Hola amigos, SPM aquí, vamos a volver al Destiny 2 Vamos a continuar la historia de los renegados Vamos a vengar a Gate 6, supongo No sé exactamente cómo va a continuar la historia Y bueno, estamos aterrizando Vale Tengo algo que coger aquí, no tengo que coger aquí, nada Lo único que voy a coger, a lo mejor alguna misión por aquí Este, por cierto, me dio una misión relativa a lo que estamos haciendo con Gate Bueno, voy a marcar todas Que venía siendo Esta Esta me la dio Aquí nuestro amigo Banshee Porque dice que el arma que tiene O sea, que como le robó el arma Pues el que mató a Gate Que no sé quién es Pues como le robó el arma, pues quiere que la recuperamos Porque si alguien merece tenerla Somos nosotros Así que bueno, tenemos la opción De continuar la historia desde Zabala O De este Ikora Vamos a hablar No sé Zabala siempre está en contra de todo, oye Sé que es el líder, pero Así que voy a hablar con Ikora No sé, no sé, no sé por qué no me acabo de Bueno En el borde de la rojice Yace un páramo llamado la costa enredada Allí es donde encontrarás a Albre No te detendré En cuanto a Zabala Él se aferraría a los fragmentos del futuro que imaginó Hasta que se desmentaran en su mano Él no ha visto Lo que yo Desde que el viajero despertó Me ha estado hablando Visiones de coronas Rosas Árboles Platinados Velas Que se convierten en hogueras Y no soy la única Si ves algo Nuevo No temas perseguirlo Ojalá pudiera ayudarte en algo más Pero la ciudad necesita una vanguardia unificada Al menos Sobre el papel Ya Y Ahora este es tu camino En fin Vamos Zabala ha prohibido a los guardianes viajar a Alrecife Para evitar una guerra con Uldren Así que oficialmente Ikora no puede ayudarte Pero extraoficialmente Ikora te informa De que Uldren Y sus varones caídos Están reunidos en un tramo De Alrecife Conocido como la costa enredada Si quieres venganza Empieza por allí Por ahí Sigue el consejo de Ikora E investiga la costa enredada En la misión melancolía De las altas llanuras Y de paso Vamos a coger Derrotar a B Derrotar a B Derrotar a B Ofensiva La ofensiva B No he hecho ninguna Creo Bueno vamos a ver Si podemos hablar también con Si Podemos hablar también con Con Zabala Que no se como se va a tomar esto Me gustaba más en el primer juego Porque estaban todos juntitos No tenías que ir de una parte a otra del mapa A ver Zabala Pensaba que ya te habías marchado Bueno Intentaría disuadirte de tu camino Pero eso solo nos insultaría a ambos Ahora mismo Tenemos a todo guardián disponible persiguiendo fugitivos De la prisión de los antiguos Si vas a la guerra con el Alrecife Me temo que será una guerra que tendrás que luchar solo La vanguardia no puede ayudarte Zabala no se puede dar el lujo de vengarse Tiene que pensar en la ciudad No te dará su bendición para tu misión Melancolía de las altas llanuras en la costa enredada Vale Pues nada Vamos al lío Tengo algo que por aquí Nada que yo vea Pues ahora sí Aquí La costa enredada es esta ¿No? Vale La misión es esta Melancolía De las altas llanuras Este es otro sitio nuevo Apenas he visitado la prisión Y ya estamos Viajando a otro mapa Mola Y tú ¿Quién eres? Sí Me humillo ante vuestra generosa aprobación Marasov Mi hermana Vuestra reina Aunque se haya ido Está con nosotros Por siempre En cuanto a vosotros Amigos Mis varones Me aceptasteis cuando fui expulsado Y por eso Mi recompensa es La costa enredada Idos Desatad el caos Sobre los Caídos Por tu gracia padre ¿Qué? No sé quién eres No sé quién es tu hermana Te llenarías de orgullo El amor de los nativos por su reina permanece Intacto El amor se pierde Pero la devoción Eso dura Eternamente ¿Y tú quién eres? Ninguno de ellos Ha demostrado Más fuerza O devoción Que tú Tú, Aldrin Mi querido hermano No se puede confiar en los insomnios Tú y yo Lo sabemos mejor que nadie Juntos Podemos concederle a nuestro pueblo La fortuna que también La extinción Libérame Es una visión Es una Porque resulta que no está ahí Ven hermano Déjanos ver Qué sueños pueden hacerse Vale, estoy confuso ¿Será que no conozco la historia de esta? Pensaba hasta ahora que era un fugitivo Que se había escapado Y ahora resulta que hay una historia detrás Que no conozco Bueno Supongo que La acabaremos de Abre cuando La costa enredada Una frontera sin ley Llena de fugitivos Carroñeros y piratas Los asesinos como Aldrin Y sus caídos Encajarían aquí Vamos a tener que registrar la costa Desde los campamentos caídos En el pozo del abandono Hasta esa antigua atalaya insomne En el horizonte No dejes ningún cabo suelto No podemos dejar que Aldrin se esconda ¿Quiénes son los insomnes? Una raza nueva ¿O qué? Los insomnios Era la raza que soy De mi cazador Vale Un momento A ver ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Sí? No es mucho Pero es todo lo que tenemos Comencemos la búsqueda Vale ¿Y su banda de caídos No pueden esconderse de nosotros? ¿Para dónde vamos? Tenemos ¿Nos afecta el torbellino? No Bueno ¿Alguna idea? Encuentro a los asesinos ¿Dónde estamos? Estamos fuera del mapa Estamos... Ah, vale Tenemos que llegar saltando Supongo que el mapa principal Esta zona parece mejor ¿Tú eres malo? Sí, tú eres malo ¿Ves? Y parece que se matan entre ellos O... Eh... Hola Vengo buscando... Hola Que vengo... Vaya ¿Qué ha salido por aquí? Me ha parecido haber una X Si seguimos buscando Encontraremos un camino Es una celda De la prisión De los antiguos Y rezuma Ese mismo Eter oscuro Cuidado con esos Extraños caídos Que hemos visto Vale Algo más de interés Por aquí Aquí parece que hay algo ¿No? Uh... Un momento ¿Es una cueva? ¿O es... Ah... No sé qué es esto No sé qué es esto No sé qué es esto Y no sé por dónde ir Quería ir hacia el otro lado ¿He visto algo por aquí? Las capas de estos vándalos No llevan símbolos De ninguna casa De los caídos Que reconozcan Ni siquiera el símbolo De los sin casa Vale Y eso no es bueno Supongo Aquí tiene que haber algo También para escanear A ver Me lo he pasado antes ¿Eh? Según el óxido del metal Diría que lleva décadas aquí Eh Vale, vale Pero primero voy a mirar En dirección contraria Abajo Mierda Cuidado No estamos como para Que hasta me ha parecido ver Ahí Algo No, parece que ha sido Ah, sí Estos Estos son de las malas Estos sí que son de las malas Oh, sí Oh Bonito detalle Sin cabeza ¿Qué es esto? Ajá Algo más Allí parece que hay algo Allí no llego Saltando ni de coña Pero ahí sí que hay Nada Esta es la cueva Por la que No Oh ¿Qué estás viendo? Algo interesante por ahí Solo lo preguntaba ¿Por qué son todos Tan agresivos? Yo no busco pelea Pero ellos sí Vale Allí es donde hemos estado Pues supongo Tendremos que ir por allá No veo Allí hay algo que brilla Aquí hay cadáveres Y en tornado Aquí hay bastantes cadáveres Oh, oh, cumpidaito Allí hay más malos Estas casas mantienen unidas Las piedras Pero ¿Por qué? Otra historia ¿Algo más? Eh, esto que es un cofre No, esto no es un cofre Esto es una historia Creo O es un cofre Voy a acercarme Solo por curiosidad Seguro que eso está por ahí Allí veo algo Que a lo mejor He indudado antes Sí Algo me dice Que nos vamos a liar Con los caídos Esto es algo interesante No Esto es algo interesante Parece que sí Pero no lo es ¿Verdad? Vamos a ver ¿Dónde está? Me he pasado Según es Mapa Está por aquí Está por allí Vale Es de suponer que Si hay un cofre Estará por aquí dentro En alguna de estas cuevas ¿Verdad? Aquí ya he estado Y no he visto nada Pero según esto Estoy justo encima Pues a lo mejor Es algo que ya he conseguido Bueno De igual Vamos a continuar Ya habrá tiempo De escanear Esto ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hola! Bueno Me esperaba Algo más ¿Qué cantidad de muertos? ¿Ese hay por aquí? ¿Es algo que escanear? No O cuantas historias Vale Aquellos ya los habíamos matado Aquellos Es muy goloso Pero no voy a ir por allí No busco peleas No busco peleas Pero nosotros sí Bueno ¿Qué símbolo es este? Símbolo Símbolo Esta marca tiene un mensaje Encriptado en la pintura De Riturno de la Araña A no ser que sea El nuevo apodo de Aldren Deberíamos irnos Pero me marca Me marca que vaya para allá A la misión Para ser el campamento De los caídos ¿No? Vale Algo por aquí Vaya No parece que haya nada Que escanear por aquí Esto sí Esto no Aquí un montón de muertos Así que me parece Que vamos a tener que usar Esto Si no me equivoco Nos van a atacar a los caídos ¿No? ¿No? Yo diré que sí Que algo es Vale ¿Quién será la araña? ¿Será alguien? ¿Será la tía esa? ¿O será alguien con la que nos aliamos? Supongo que Estas costosas mercancías Escondidas en un túnel Fueron adquiridas legalmente ¿Seguro? Arranco cuatro cuernas ¿Esto es sólido? Parece que sí Hola ¿Cómo digo que hagan eso? Bueno Estas no son No usan la electricidad Así que Mi querido subfusil No me va a servir de mucho ¡Tú! Deja de dispararme Quema ropa Otro Vamos a ir recargando esto ¿Tú harás algo que escanear? No ¡Ey! Sí Esa no es buena señal Supongo Bueno ¡Hala! ¡Hola! Cómete esto, fanático ¿Inmune? Sí, bueno Vale ¿Qué? Sí, sí Tú opongas más resistencia contra mis hijos que tu amigo ¿Qué? Bueno Tendrá que hacerle mejor tus amigas ¡Vaya! Antes de escanear al sirviente voy a asomarme un poquito por aquí Que esto es muy curioso Pequeña decepción Pequeña decepción Lo están corrompiendo ¡Hola! ¡Engendra! Vale Vale, esto es nuevo Y usa el arma de arco ¡Guay! ¡No! Quiero usar esta Eh, que te... Os veo venir ¡Oh, oh! Hombre, Petra ¿Pero creer que tendría que cazar a Aldrin yo sola? ¿Petra Beich? Tenemos que hablar Cara a cara Estoy de camino para ver a un viejo amigo Tiene tantas ganas de matar a Aldrin y a sus varones Como nosotros El problema es que el sentimiento es mutuo Así que este amigo está escondido en un búnker Si queremos que abra la puerta No podemos dejar testigos Limpia la zona Vale ¡Hala! Que son pocos ¡Oh! ¿Quién es el que está dando aquí inmunidad? ¿Tú? Esta cosa Fuera Se acabó la inmunidad ¡Oh, oh, oh! Atacando a traición ¡Oh, oh! No me gusta eso No sé cómo me he bajado la vida tan de golpe Alguien más Parece que está el búnker abierto ¿Quién estará viviendo aquí? Hola Vale Esto no pinta bien Os envío refuerzos Por favor No les disparéis Vale Soldado de la araña ¿Qué tal? Ah, vale Estos son los míos De los... Nuestros refuerzos Son caídos Sabía que al final Sabía que al final Nos liaríamos con ellos Bueno Los que tienen púas Ahí va Porque no puedo andar Voy a púas Aplausos ¿Alguien más? Los repudiados no son Kainos, ya no. Los repudiados no son Kainos, ya no. Venga, recarga de una vez. No sé qué es eso, pero no me gusta. No me huchas. ¿Qué más falta por aquí? Ay, perdón, todo el apetalo mío. El líder de los varones, el fanático, tiene el poder de resucitar caídos muertos como marionetas enloquecidas y curiosas. Y cree que alguien le dio ese poder. Bueno. Bueno, ¿tú qué es con ella? No me... Uy, ya esto tampoco. Vale, no sé lo que va a parecer. Qué buen momento para chocarse. ¿Quién te falta por ahí? Recargando, recargando... Vale, para allá. ¿Será por aquí abajo? Ajá. Ajá. No me gusta nada aquella. Vale. 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 ya tenemos un inmune quien esta dando la inmunidad ya estamos con la inmunidad estos tíos no donde esta la mierda esta que de inmunidad que alguien me reviva esto no me revive otro bicho de estos que te pasa? te dan mala cara me he quedado sin munición pesada vale yo sigo a esto vale por el nombre no se si me va a gustar anda si es Petra Bench la peor carcelera del sistema solar jajajaja aparece la araña que te trae por mi casa tan lejos lejos de casa esto es un de Petra no no nosotros queremos lo mismo a Aldrin y a sus varones muertos que es lo que ya veo jajajaja jajajaja a pesar de nuestros claros intereses en tu lo siento pero tengo la sensación de que seré yo quien salga perdiendo es cierto sé donde están Aldrin y sus varones vais allí os rascáis ese picor y entonces podremos decir que me debéis una que se pueda trato hecho trato hecho vaya mi personaje se ha vuelto charlatán de golpe todo lo que no hablaba hasta ahora lo está hablando en esta campaña Oh Vaya Vale, pues nada Hemos subido de nivel Guay, no se para que Pero lo he conseguido Y Supongo que además No hemos conseguido casi nada Vale Vale Pues voy a dejar el video Por hoy aquí Así que Renan mando a dos aliadas Está hablando Está hablando ahora mismo Aquí Petra Como se llame Bueno, pues nada Esto va a ser todo por hoy Así que gracias por acompañarme Y, oh, no me voy a dar cuenta Lo de la cámara Y nos vemos en el próximo video Hasta otra Vamos a ver Subtítulos そうですね El De la señora Esc 입 ت